Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy os vengo a presentar una marca que nos va a apoyar esta nueva temporada en la temporada 2022 Es Fisio Relax No sé si la conocíais ya, yo me imagino que sí Es muy conocida por el toro De hecho es su logo donde está en todos los lugares De hecho si cogemos cualquier crema, cualquier sobre vais a ver que es el toro Ahí que se coja, eso es Entonces, os quería enseñar varias peculiaridades que tiene Fisio Relax Es el efecto que necesitas Hay como tres efectos El efecto calor, el efecto frío Y el que es el efecto natural Que ellos llaman que es frío y calor Dependiendo de lo que necesites Entonces vamos a empezar por el caliente Como podría ser este mismo Crema caliente La crema caliente siempre sirve Para antes O para hacer un precalentamiento bueno Por ejemplo Para correr y todo Ya sabéis que antes de hacer la carrera O una carrera muy rápida, muy exigente Pues te puedes echar un poquito la crema Y mientras vas haciendo movida articular O antes de trotar Pues te echas un poco Y hombre, ese efecto calor te ha ayudado muchísimo Un ingrediente natural Que es esta capstina Que lo sacan de los pimentos picantes Así que eso también es importante saber Lo bueno que tiene esto también Como digo, es para el antes También por ejemplo Cuando tienes una lesión Ya sabéis que la primera 48 horas siempre se utiliza frío Y posteriormente Se utiliza siempre calor, 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 calor ¿Vale? Para recuperar eso Luego estaría la crema fría Nosotros por ejemplo Ya nos la estamos poniendo a tope Esto sería por ejemplo Para el después Ahora os explicaré En qué formatos vienen y todo La crema fría Como digo Va muy bien para después Es al final un efecto Que lo que hace es relajar un poquito el cuerpo Y luego tendríamos pues ¿No? El efecto Que es la Forte Plus Que es el efecto natural ¿No? Que es la que comentábamos De que Es calor o frío Dependiendo de lo que convenga Entonces ya lo sabéis Este tipo de crema por ejemplo La Forte Plus Va bien para antes Durante y después Por ejemplo Lleva también rosada mosqueta Lleva árnica Ya sabéis que es muy común Las cremas que lleven árnica Las cremas deportivas Luego Mucha gente me ha estado preguntando Bueno Julio ¿Y qué formato es el más atractivo? Ya sabéis que hay varios formatos Por ejemplo Esta marca utiliza Modo crema Que es el habitual Luego modo spray Que también es el habitual Y luego tienen dos modos Que no suelen ser los comunes Uno que es el roll on Que es el típico Que te pones Y luego el modo linimento Que el modo linimento Por ejemplo Cuando yo peleaba Muay Thai Venía muy bien Porque te embadurnabas Y te podías echar un montón ¿No? Entonces Como digo El spray Va muy bien ¿Por qué? Pues por ejemplo Cuando no te quieres manchar Quieres ser rápido Es una zona un poco difícil Entonces te echas rápido Y no te manchas Y puedes seguir Luego el roll on este Por ejemplo Yo lo veo muy bien Para la gente Que a lo mejor no se quiere dar un masaje O lo que sea Se ha quedado las cremas Habría que darse un mini masaje De 5 o 10 minutitos Pues es una manera Pues al final Te echas el roll on Y es como que te da Esa especie de masaje Luego el linimento Como decía Lo bueno que tiene Es que te echas Y te embadurnas En el producto Y luego pues la crema Que es lo más común Aunque al final Te vas echando Y bueno Y vas controlando Cosas a tener en cuenta Por ejemplo Del formato crema El formato crema es este Son 75 mililitros El precio está entre 9 y 13 euros Así que es más o menos Un precio común Todos los ingredientes Son la mayoría naturales O sea Menta Epagocito Árnicas Que son los típicos Que se suelen utilizar ¿A qué vienen bien Todo este tipo de cremas? Pues para fatiga muscular Nos viene genial también Para todo el tema De los ligamentos De los músculos Para recuperar Para el día a día Entonces No solo Cuando por ejemplo Te traes un tobillo O te das un golpe O por ejemplo Vas poniendo por montaña Y algo muy habitual Es que Con los Los dedos de los pies Golpes alguna piedra A veces nos pasa ¿No? Vas un poco torpe Y le pegas Y luego te tiras Una semana con un dolor En el dedo Pero por ejemplo Eso te echarías En este caso Yo me echaría Yo Frío la primera 48 horas Entonces la crema fría Y luego echaría caliente A partir de esas 48 horas Y te sigue doliendo Luego Para los entrenos Día a día Yo me echaría El Fisio Relax El Forte Plus Por ejemplo Si es un dedo de un pie Yo utilizaría el spray Porque lo veo más conveniente Es más directo Si por ejemplo Ya lo que te quieres echar Es a lo mejor Eso en el isquio En el cuadriceps Y que echaría ya A lo mejor Pues un formato crema Luego estos formatos Son formatos de viaje No te ponen problemas Y es una buena manera Para calentar Imagínate Tienes una carga por etapas O lo que sea Como hicimos En el teletro templario Pero cada día Te vas echando crema 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 Y vas recuperando Muy rápido Así que nada Si no conocéis esta marca Ya la conocéis También la podéis seguir En las redes sociales Fisio Relax Si no utilizáis esta crema O utilizáis otra Ponedla abajo en los comentarios Y nada Espero que os haya gustado Este mini vídeo Explicándoos La crema Que nos va a acompañar Esta temporada Así que un abrazo Y hasta luego ¡Gracias!